¡Vamos! Yo escribo en el aire para los que van volando Cierro mis ojos, pienso en los tuyos, me quedo soñando Leyendo lo que estás pensando Convertirte en otra letra para mi alma con la cual bailo este tango La gente mira a un loco que habla solo con sus dudas Pero yo soy un adicto como los versos a Neruda Y como Buda, intente dejar al mundo Y como Cristo, intente salvar al mundo Un mundo de escritores moribundos No sería un insulto decirles que no me importa Que sus letras son tumores, que sus bocas luego abortan Si sus mentes son poder, veremos cuánto soportan Traen vístolas muy largas pero la inspiración corta Yo desde mi casa construyo rimas sin pausas, sin náuseas, sin asco Que to la mano en tu corazón podrido Que hace música de fiasco, de atasco Que no avanza, son genios y entre un frasco Hoy regreso yo sé que nunca me olvidas Ni a mí ni a tus heridas Yo no olvido esta montaña, ya me extraña Mi guarida en sus entrañas es temida Y majestuosa se llama ciudad Bolívar Cuando pierdan la esperanza siento aquel rapa en caída Solo mira para arriba en la montaña el quien vigila Porque siempre volveremos en un momento inoportuno Desde Neptuno mi mente los vuelve humo y tortura Números uno Siempre, siempre volvemos Hasta la muerte Yo volveré por un café, brindaré por conocerte Probablemente con un vino semiseco en copa transparente Salud por los que siempre esperan y son pacientes Las calles están pendientes Precabidos aprendices del error siempre silentes Yo ante el espejo me entreno para desafiarme en duelo Bajo el consejo de mi abuelo, no eres malo y no eres bueno Tienes alas, tienes cielo, ya no mires más al suelo Sientes el viento en tu pelo, acompáñame en el vuelo No sabemos donde iremos, pero si lo que tenemos Te ofrecemos cuando llegamos Saludamos al más humilde, lo escuchamos, le cantamos Para que en la tarima siempre arriba estén las manos Música en los huesos, besos después del café Si me dejas sigo ileso, el rap de mi nunca se fue Ya me acordé porque empecé a cantar esto Yo besé a la poesía fría y nadie me conocía Yo era diferente al resto, contrario al ego del maestro Y contrario del alumno que quiere robar su puesto En los buses leo libros, involuntarios mis gestos El papel que se desnuda y yo en su piel mi alma recuesto Con un sexto sentido que la inspiración despierte Yo volveré por un café y brindaré por conocerte Jamás dudé desde mí que yo siempre volveré ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!